Amigos de Deport 13, muchísimas gracias por abrirme este espacio, ya saben que aquí platicamos de eSports, soy Javier Rodríguez y les quiero platicar cómo los deportes electrónicos, incluso los streamers, están ayudando a comunidades, incluso países, de una manera bastante especial. Recordemos que el pasado 14 de agosto hubo un terremoto de 7.2 grados que sacudió el suroeste de Haití, dejó a 1.6 millones de damnificados, hay más de 800 mil niños que están afectados, más de 2.200 fallecidos y 130 mil hogares que fueron destruidos. Bueno, pues fue una catástrofe ocurrida en el país centroamericano. Lo que me da gusto es que se reunieron varios streamers en Latinoamérica, que son las personas que transmiten desde su casa jugando y se unieron con el fin de ayudar a recaudar fondos para las miles de familias afectadas por el desastre. Ellos trabajan en conjunto con la Fundación Vitae, que es una fundación apoyada por el Papa Francisco y World Vision y el pasado jueves 9 de septiembre se juntaron estos creadores de contenido y streamers para la causa en el torneo Vitae Esports MVP que reunió al venezolano Donato, quien tiene más de 25 millones de suscriptores en sus redes sociales y radica en Monterrey. Estuvo también Antronics G, estuvo Whatsapp 25, José 07 Brothers, Jair y Jeanki. Bueno, ellos se reunieron para jugar Rocket League, que es un título de los más jugados a nivel competitivo en los esports que combina la diversión del fútbol con los autos en una cancha donde se juega en equipos de tres. Bueno, pues este stream benéfico se hizo en una de las plataformas que tiene mayor crecimiento que es Buya en donde los usuarios y espectadores apoyaron a los haitianos a través de donaciones online. El líder regional de World Vision, Joao Diniz, pues confirmó que sigue siendo parte de este stream de deportes electrónicos que pues pudo llevar ayuda humanitaria, alimentos importantes como agua e incluso tuvo refugio hasta para 240 familias. El alcance del stream estuvo casi en 100 mil usuarios, con lo que se convirtió en un éxito que estos creadores de contenido se reunieran de manera desinteresada a ayudar a la causa haitiana. Y en otro tema de los esports que también nos interesa, el equipo de León, la fiera, como dice Raúl Orbañanos, el equipo de Guanajuato, pues ya abrió de manera importante su división de esports con cuatro jugadores profesionales y están disputando el torneo de Fire Fiera, que está enfocado en Clash of Clans, uno de los títulos más jugados a nivel competitivo en dispositivos móviles. Este anuncio lo dieron en sus redes sociales con el streamer Xiongwu. El juego es desarrollado por Supercell y debes de personalizar tu guía, crear un ejército y aplastar a los oponentes. Entonces, hay más equipos que se están interesando en los deportes electrónicos y sobre todo que los deportes electrónicos también están ayudando a gente necesitada. Eso es todo por el día de hoy, estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!